...alto y más superior. Joaquín. Por otra parte, hay que señalar que... ¿Con qué estás jugando, Joaquín? ...se encuentra concluida. La corte de velación no se ha dado. Por un lado, confirmar el sobresedimiento definitivo o bien revocarlo y ordenar la apertura nuevamente de sumar y la realización de una serie de dirigentes. Una noticia de este minuto. La cuarta sala de la corte de velación... ¡Uy! Las fichas que te regaló el tío Robert. ¡Uy! El muñeco de la tía. Jessica con el tío Raúl. ¿Y el caracol, Joaquín? ¡Uy! El caracol que te regaló el tío Augusto. ¿Ah? ¿Te gustaron tus juguetes de Navidad? ¡Sí! ¿Te gustaron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, guau! ¡Mira! ¡Y el piano de la tía Rosita! ¡Joaquín! ¿Te gustaron los juguetes? ¡Uy! ¡Quítate el piano! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ahí toca el piano. ¡Ja, ja, ja! Mira, acá está el piano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Joaquín Un beso a mami Un beso a mami Deja de chupetear eso, hijo Joaquín Chao 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 a la cámara Chao Chao, chao, chao Muy bien, chao